Buenas, buenas, vamos allá, vamos allá, haciendo la entrada aquí a la bahía, nuestro querido pueblo de Valla Ibe, pueden ver los catamaranes, turístico, ya todos en puerto, casi al atardecer, y el señor Duvaliel haciendo su entrada, señores, aquí a Valla Ibe, a la bahía, vamos a ver qué sacó el Duvaliel, vemos esa neverita llena, abre el cajón, son un juego moreno, mire cómo está el dorado ahí, dos atunes, otra nevera llena, ese poco ahí, y ese poco allá, qué es lo que tú dices, Yevon, sobre cuántas estamos hoy, alguna, como 900, por ahí, 800, la que pasan de 900, tú no te la comes en dos meses, tú ni tanto pecado, bueno, yo les voy a decir la verdad, hoy estamos en 1,070, por ahí, nada más de dorado, aparte de esto, ay, con sobones, bueno, gente, ustedes saben, este video va dirigido a la página del Duro Puñetazo, allá en Puerto Rico, con la bendición de Dios, ahí lo vemos, al señor Perofino, encantado, saludito especial para la hija del Duro, la señorita Kathy, para su madre, Verónica Nieve, y el Duro Melvin, allá en Puerto Rico, señores, miren qué preciosura de pueblo tenemos nosotros, mírenlo ahí, mírenlo ahí, es para que mi gente disfruten, este video lo vamos a estar viendo en YouTube, en el canal, el Duro Puñetazo de la Pesca, ven ahí, la fiera con su primer viaje, trae más de mil libras, gracias a Dios, una vez más, eso es lo que ella sabe hacer, eso es lo que ella sabe hacer, cierre el tambuche moreno ahí, saludito especial para los amigos de San Pedro, la capital, las terrenas, Samaná, allá en Puerto Rico, ya te cito de lujo ahí, ahí ya vemos a los zagueros, que nos están esperando ahí, para hacerle la maniobra que ellos saben, a los peces que traemos, a los brates, al bote, y ya ustedes saben, ahí vemos al Calypso, que va a salir ahora a hacer un monitoreo de desove, imagino será con perfil y a natas, fundación dominicana de estudios marinos, no se puede pegar, no se pegue, tiene que tirar el ancla, si lleva el ancla para acá, bueno, hablamos en breve, bye, eso es posible, no se puede, ahí está suave, así es,